A todos los caballeros que están en la mesa directiva, ya conocen mi nombre, Antonio Delgado Espinosa, y ha sido una agradable sorpresa recibir un acuerdo al modesto ciudadano que sirvió aquí en Girón. Desde que era niño yo vivía en un campo, pero asistía a la Escuela 27 de Febrero. Luego después fui maestro y director de la Escuela 27 de Febrero con Julio Picón y otros ciudadanos que no recuerdo bien, pero a ustedes que están en esa mesa directiva, les agradezco de corazón, han incendiado en mi corazón el sincero agradecimiento para decirles muchas gracias. Nunca me ha dado la sorpresa de llegar a este momento en que puedo decir, los bomberos quemaron mi corazón, pero de agradecimiento que Dios y la Virgen María les bendiga siempre y les lleve al cielo que nos tiene prometido. Muchísimas gracias, caballeros, porque me han dado una sorpresa muy agradable. He de vivir siempre pensando en ocho y lucho bombero de Girón, el Señor de Girón, que ha hecho muchos milagros. Y a la Virgen Santísima, la Madre de Jesús, la Dolorosa, también es nuestra Madre. Y a ella hay que agradecerle poniendo las manos, porque Dios nos creó, nos crió y nos dieron la vida a estos ilustres caballeros que me están escuchando. ¡Viva Girón! ¡Viva los bomberos!